Bueno, nos encontramos con el técnico de Central Norte, Marcelo Díaz. Buenos días, es tucumano y procedente de Tucumán de gimnasia, ¿es verdad? Es así. Es tu primera experiencia como técnico, ¿no? Contanos un poquito cómo es esto. Sí, es la primera vez que estoy técnico número uno en el equipo de este torneo. Ya estuve en otros equipos como número dos, como asesor de técnico, Julio Pellegrini, tanto en línea como dos ligas A. Pero bueno, estar al número uno es totalmente distinto. Distintas las responsabilidades, distinto todo el trabajo en general. Todo recae sobre uno, a pesar de que se apoya el resto del cuerpo técnico, pero muchas decisiones y muchas cuestiones estructurales también recaen sobre uno. Así que lo vamos sobrellevando. Son cosas que no las desconoce uno, pero es más difícil cuando la toma a esa decisión unilateralmente. ¿Qué sabías de Central Norte más que nada en la disciplina de volei antes de llegar a Casano? Bueno, Central Norte ya participó en la iniciación de la Liga Tucumán. Así que yo conocía más o menos los jugadores que estaban. Se notaba de que jugaban bien al volei, que quizás una posición personal era que le faltaba un poquito más de orden y quizás entender un poco más los sistemas de juego, que es lo que estamos trabajando mucho ahora, intentando llevarlo a la situación esta de lo que implica un TNA y la exigencia que es un TNA. Así que con los entrenamientos estábamos de a poco logrando ese orden y ese sistema o esas variantes de juego que necesitamos para un término exigente. ¿Cómo fue tu llegada a Casano? ¿Quién te convence? ¿Quién te llama? ¿Cómo fue ese lapso o esa conexión para que te vincules a Central Norte? Bueno, en primera medida me hablaba de los dirigentes, pero por recomendación también de uno de los chicos que jugaba acá en primera, que es Gabriel, que estuvo conmigo en Pellegrini 3-4 años. El que recomendó para más que todo la seriedad de trabajo que teníamos allá, la seriedad que intento ponerle a esto que lo considero mi profesión. Y bueno, de ahí el contacto con los dirigentes, con Alfredo, con Leandro, que son los intermediarios ellos en el gole. Así que por medio de ellos se logró un acuerdo. Empezamos el 13 de diciembre ya con entrenamientos de fines de semana, doble turno para ver qué condiciones tenían los chicos de salta. Y a partir de ahí empezamos con toda la estructura general, trabajando en común, porque es inevitable no trabajar a la par de los dirigentes para que esto salga como se debe, que es bastante complicado y necesitas varias personas en el trabajo. Haciendo un resumen de lo que fue tu periodo como entrenador ahora, ¿con qué equipo te encontraste y qué equipo te estás llevando? Iniciemos desde cero. ¿Por qué desde cero? No porque ellos estén mal, sino por una cuestión de la ideología que yo pretendía trabajar. Tanto fuera de la cancha como dentro de la cancha. En una semana que estoy, nos avanzó mucho, hemos trabajado mucho, doble turno, triple turno, hablando mucho de lo que se pretende para el equipo. De a poquito lo vamos llevando. En un torneo que es de tres meses necesitas planificar para que estén de la mejor forma en el momento que lo necesitas. Y bueno, en esta primera etapa que hay en la clasificación pasan cuatro, esperemos pasarla y estar bien, pero vamos a apuntar a mantener la categoría y llevarlo más a la ocasión. Redondeando entonces a ideas, ¿cuál sería tu objetivo a corto plazo y cuál sería un objetivo a largo plazo? El objetivo a corto plazo ahora es pasar la primera instancia, que es lo que nos va a permitir mantener la categoría. El objetivo principal es mantener la categoría. A partir de ahí, de acuerdo al desarrollo que tengamos y cómo estemos, vamos a intentar buscar lo más alto posible. Es inevitable, no soñar una semifinal, pero queremos ser cautos en esto y ir de a poco. Confío en el equipo, confío en los chicos que están. Creo que vamos a hacer un buen plantel, pero pasamos. Bien, última pregunta. En el volei, acá tiene gran apoyo, sobre todo ahora que Central Norte está siendo nombrado a nivel nacional con este torneo. ¿Qué mensaje se le podría dar a la gente del volei salteño para que apoyen, para que estén y que vengan a alentarlos sobre todo? Eso, que es un proyecto de salta. A pesar de que tenga el nombre de un club, la provincia en la que está compitiendo a nivel nacional, que vengan a apoyar al equipo, que vengan a apoyar a los chicos que son de salta, que eligen hacer un deporte, que eligen hacerlo bien, que prefieren eso que estar en otras situaciones, que hoy por hoy la juventud está complicada. Que vengan a alentarlos al equipo, que van a haber equipos de muy buen nivel, un volei que va a ser semiprofesional, pero que tiene características muy buenas, un torneo muy aguerrido. Así que, bueno, esperemos que nos apoyen, que estemos a la altura de las instancias. Y, como les digo, acá, más allá de un club, es el volei de salta el que está compitiendo a nivel nacional, y espero que lo vengan a apoyar en ese sentido.